Música Música A ver, el hombro va a ir para atrás 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 Pasamos a presentar una a una las estrellas de este show Comenzamos presentando... El hombro va a ir para atrás 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 ¡Gracias! 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 ¡Los hoy no las llevan con los pies! ¡Gracias! 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 Ahora vamos acerca de las características de estos fabulosos animales. Vamos a comenzar a hablar sobre las características de estos animales en animales. Los delfines son mamíferos y tienen tres tipos de aletas. Dolphins y mamales. Hace 30 diferentes tipos de aletas. Las que nos muestran ahora es la llamada aleta caudal. Lo que puedes ver ahora es como Tierra Flu. Los delfines la mueven de arriba hacia abajo para ganar. Dolphins move it up and down treasure. A un buen lado se observamos las aletas pectorales, las cuales se utilizan para dirigir sus movimientos en el agua. En Bonsarrova, el fin delfines y la pectoral phase, con el uso de control del movimiento. Delgüed'a! Los delfines! ¡Cantos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demuestran a continuación como ellos los delfinas respiran aire a través de sus pulmones por una nariz especial llamada espináculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Oh! Número 2 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos ahora para disfrutar estos fantásticos santos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!